Mientras tanto se van saludando los jugadores de uno y otro conjunto, el Real Madrid que pasa por delante del equipo arbitral y de la plantilla del Deportivo de La Coruña Y ya tiene unas ganas de que empiece a rodar la pelota nuestro bodystar partidazo Ya están tardando, ahí está el Deportivo, yo creo que va a jugar así con un 4-3-3 porque lo ha probado en un partido ha jugado con un doble pivote El Real Madrid al lado del presidente del Consejo Superior de Deportes, ha hecho unas declaraciones de Mónica Marchanta verdaderamente elogiosas para el Real Madrid Y este es el conjunto de Dinedine Zidane, el actual campeón de Liga, el actual campeón de Europa, Keylor Navas en la portería con Marcelo Nacho Ramos y Carvajal Y también con Kroos Casemiro Modric de los atentados de Cambrils y de Barcelona y también a la memoria de Manuel Loureda Que juega en el Deportivo desde el 62 al 74 Nacional de Liga Comienza el partido, comienza la Liga para el campeón, comienza esta temporada 2017-2018 Finali para Celso Borges, se mueve arriba Andone, intenta llegar a Andone, va a llegar con ventaja Atención que la pelea se la lleva Andone dentro del área, Andone la sacó Keylor Navas Marcelo con el... Bativo, ir con todo, no creo que hubo falta Dices Julio, y es más, cada vez que estamos viendo un Real Madrid no adhiriendose de un sistema indeterminado Hay tanta fluidez en su juego cuando vemos esa ocasión del Deportivo de La Coruña Atención que la va a ganar Andone a la espalda de Sergio Ramos Otra vez Keylor Navas, se durmió Sergio Ramos, le ganó la cova La espalda claramente Andone se... Buen centro, mal medido por parte de Sergio Ramos Excelentemente medido por parte del atacante Y nuevamente acertado Esquina para el Deportivo de La Coruña Ahí va el envío Con Rosca, primer palo Oportunidad para Bacali En la frontal del área que se elevó Primeramente Marcelo, le había ganado claramente Ahí Marcelo a la partida Y también Bacali está prestando atención a Marcelo No, es una oportunidad... La manera en la que llega el jugador del Deportivo de La Coruña es peligrosa Esta es la oportunidad de... la segunda oportunidad de Andone Después de haber Real Madrid Bueno, pues ahí siguen con el nudo, ¿eh? No deja de tener su gracia Pepe Mell se desespera, la pelota por dentro Ahí ataca el Real Madrid El balón por encima de la portería Pepe Mell está mirando lo de la bota Bueno, termina de creérselo Y ya está para volver al terreno del juego Puede entrar Pues estiró, tiene algo más de espacio en su espalda Juega para Luka Modri El disparo, el rechace Benzema Recorta, queda suelta Gareth Bale Marca para el Real Madrid De nuevo Gareth Bale vuelve a marcar Contra el Deportivo de La Coruña Remata y marca Bueno, se puede haber imaginado el Madrid marcando de muchas formas, ¿no? Pero no exactamente de aquella forma, ¿no? Le cae un balón bastante claro a Modric Ahí está, pero no hace un gran control Luego el disparo Yo creo que Rubén tiene bastante culpa Sí, es que lo atrapa o lo mandas al corner No lo mantienes en juego El balón le bota delante y no lo embolsa Le pega en el picho, en realidad Pues al no poder embolsarlo Lo mandas al corner No lo devuelves al juego Pero él estaba pensando en embolsar Karim Benzema insiste por la derecha al Real Madrid La pone Isco El balón para Karim Benzema Le llega Marcelo, puede golpear Ahí en cara sobre Juanfran Amaga buscando la buena línea de pase Busca por dentro Y el segundo del Real Madrid Casemiro Otro agujero que encuentra el Real Madrid Después de tener toda la paciencia del mundo Parece mentira que llegue ese balón al segundo palo De alguna forma Se apaga la luz de Marcelo Pero luego es un balón peligroso lo que pone No debe de llegar a Casemiro No debe de llegar Pero llegó Pero la jugada hasta que llegamos A ese horizonte Está muy bien hecho por los patrogramos Moviendo el balón con fluidez Manteniendo la posición larga Privando el deporte por el balón Y es una jugada muy buena Es el medio centro defensivo quien está El que llega Gran jugada y decía Carlos La paciencia que tiene el Madrid para combinar Ahí me ha gustado Yo creo que la clave de la jugada es el balón El cambio de juego de Isco Hacia Marcelo que está en el otro costado Mucho menos que lo haya Con esa línea que nos ofrece la realización De la Liga de Fútbol Profesional Y parece que se van a recuperar Tanto Carvajal como Luisinho Aunque el golpe ha sido muy fuerte Porque han chocado los dos Tremendamente Casi casi rodilla contra rodilla Y ahora más parece Luisinho el tocado Ricardo que Carvajal Sí, desde luego muy dolorido Cogeando ostensiblemente Luisinho El jugador del deporte Que está abandonando el terreno de juego Cartavia, Cartavia Ve la llegada de Luisinho Que encuentra espacio en la espalda de Gareth Bale El centro vuelve a ser bueno Llegaba desde atrás Andone Peligro el Deportivo de La Coruña Cuando se acerca sobre la puerta de Keylor Navas Mucho espacio tenía Luisinho Para el partido de semana Ahí va el centro Es bueno Andone de cabeza A las manos de Keylor Navas Se mató muy lejos Andone Tan lejos Pero lo consiguió Andone Es lo que acaba de mostrar El cuarto árbitro Cuando está con la pelota Karim Benzema Atención a la llegada de Karim Benzema Que balón le acaba de poner A Toni Kroos Se le echó encima Juanfran Eso es muy de Benzema Recibe de espaldas Se gira ya dos Ninguno de los dos Ni Fede Cartavia Ni Bacali En los dos costados del Deport Ahí estamos viendo la jugada anterior De ataque del Real Madrid Juanfran Que si lo estuvo Cerrando A Kroos A cara de esquina nuevamente El Deportivo Lo hace muy rápido Atención que encara a Marcelo Se va hacia la línea de fondo Busca el remate Debajo de los palos Ha sacado la pelota Sergio Ramos Después del cabezazo De nada Después de la jugada de Ramos Aquella Y de Schart Ahí vemos el remate De Andone Y como Sergio Ramos La saca con la Marcelo Arriba Marcelo Karim Benzema Que no sigue Bajarla Como si fuera una bailarina Atención que balón Le acaba de poner a Isco La pelota para Gareth Bale El desmarque de Gareth Bale Se va Gareth Bale La va a hacer el individual La toca atrás Gol De Toni Kroos Muy bien Bale Muy bien Bale Aguantó perfectamente Levantó el periscopio Vio que la opción de Isco Estaba muy cerrada Vio la segunda línea Llegando como Evidentemente Claro 0-3 Todo se origina en Benzema Que mete un buen balón para Isco Y luego Luego le pega muy bien Es verdad que le pega un defensor Pero El remate con el interior Es magnífico Vienen ahí los tres De Kroos De Kroos Viene Kroos Es una muy buena jugada Y muy bien Bale Michael Sí, sí Fantástico esta Bale Y Luka Modric Que también llegaba El golpeo Tropieza Creo que Scharf Y termina Por colocarse Por meterse dentro De la portería Deportivista 0-3 en el marcador Jugando la pelota Va a sacar a Keylor Navas Entregado mal Sergio Ramos Cartavia La pelota atrás Andone para Guillerme Guillerme, Guillerme Que recorta Se le echó encima Al Real Madrid Sigue Guillerme Llega a la línea de fondo Va a buscar el centro ¡Madre mía! ¡Qué zapatazo! Estrellado en el travesaño Y no está siendo hoy La mejor tarde de Sergio Ramos La verdad Cometiendo varios errores La jugada aquella Que le pudo costar la roja Tiembla la malla Karim Benzema Karim Benzema Sobre Marcelo Marcelo tiene En corto por detrás A Marco Asensio Va a intentar la individual Se va de todos El remate A las manos de Rubén Saque de Jugando el balón Para Karim Benzema Abre Karim Benzema Para Gareth Bale Disparo de Gareth Bale Desviado Esta segunda mitad Ha estado bien Bale En la primera mitad Intenta seguir Mostrando con su talante Que el partido no está muerto La pelota para Karim Benzema Ahora lo explico Karim Benzema dentro del área Va a buscar el recorte Queda suelta No llega Marco Asensio Marcelo arriba Quiero decir que El partido está como para dejarse ir Como referente Para los jugadores ¿No Ricardo? Constantemente De vez en cuando Se sienta para charlar con Betone Pero normalmente siempre está Marcelo por la banda izquierda Deja la pelota nuevamente Para Asensio El centro de Asensio Buenísimo Espera el balón Karim Benzema Amaga Recorta Quiere el golel Ha dejado la pelota Para Gareth Bale De cara al disparo Luka Modri Fuera Saque de puerta Para el Deportivo de La Coruña Ahora se va a realizar ese cambio Balones para Borja Valle Borja Valle Tarda en entregarla Pero la entrega de primeras El disparo de Andone Otra vez contra Keylor Navas Ajustando El disparo Marco Asensio Preparado para golpear Poblada Barrera Del Deportivo de La Coruña Ahí va el golpeo Sacó la pelota Rubén Rápidamente lo hace Falta de Andone Lo hace Guillerme Entrega la pelota La banda para Luisinho Uy Carvajal Penalte Pues Carvajal Se ha tomado una licencia Un poco rara Teniendo en cuenta Cómo está el partido Y el lugar Donde quería Bruno Gama No tenía Ninguna posibilidad De generar demasiado peligro Simplemente con esperarle Pero Carvajal Tomó la decisión De hacer la entrada Va a buscar el gol Del honor El Deportivo Ahí va el disparo Fuera Fuera Echó la pelota Andone No es el día de Andone Es el día de Keylor Navas De hecho Es córner Y donde que tocó Keylor Navas Bueno Ya no sé si iba tan fuera Antes de que golpeara Asensio Ahí hemos repetido El lanzamiento Lo pegó al suelo Sí No la pega bien No le pega bien Le pega al suelo Lo topa La topa Sí, efectivamente Dice En un gesto Penalty Ha sido Realmente Mala De cabeza Sergio Ramos De cabeza Dice el colegiador Que no ha visto nada Pepe Mel Dice que vayan a atender Pues se va a ir a la calle Arturina Amarilla Segunda Roja Pues no sé si ha sido el cuarto árbitro El cuarto árbitro El asistente O el asistente Capitán del Real Madrid No, no Ahí está la entrada de Sergio Se va con el brazo por delante Protegido el accidentado Falta de Bruno Gama Carvajal Pues yo creo que ya esto se ha acabado ¿No? Se acabó el partido Se saludan a Pepe Mel Y Zinedine Zidane 0-3 Victoria Contundente del Real Madrid Probablemente con alguna cosa Que a Zinedine Zidane No le haya gustado Como esta función de Sergio Ramos Que le va a hacer Tener que rotar a ¡Vamos!